Y a esta hora, tal cual como lo adelantó más temprano la vicepresidenta ejecutiva de la República en la red social Twitter, va a presentar pruebas fundamentales para el interés del país. Graia Casera se encuentra en la vicepresidencia con los detalles. Adelante, Graia. El interés del país. Graia Casera se encuentra en la vicepresidencia con los detalles. Adelante, Graia. A esta hora, Barry, de feca la información en nuestro país. No se detiene. De inmediato vamos a escuchar a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía del procurador general de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes. Nos ha pedido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que nos dirijamos al país el día de hoy para compartir información muy importante para nuestra nación. El día de ayer, una corte de apelaciones de Delaware en los Estados Unidos de Norteamérica decidió continuar el proceso para el embargo de los activos de Citgo en el caso de Cristalex. Hemos querido actualizar la situación ilícita y antijurídica que se sigue en las Cortes de los Estados Unidos como una gran trama, ya lo habíamos dicho, una gran trama de crimen organizado transnacional. Entre el jefe de la organización criminal, Juan Guaidó, con participantes de esta banda, el señor Carlos Vecchio, y con un personaje del cual vamos a detenernos el día de hoy para dar información, el señor José Ignacio Hernández, la mente criminal que ha estado detrás de todo el proceso para el despojo de los activos y los recursos de Venezuela en el exterior y muy específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Este señor, que se dice llamar procurador especial en el exterior, yo pronto voy a pedir un video muy revelador, fue experto en el caso de Cristalex, una empresa de minería contra la República Bolivariana de Venezuela. Fue experto, pero también fue abogado. Nos estamos remontando a años previos al año 2019, cuando producto del golpe de Estado intentado por el señor Juan Guaidó, cuando se autoproclamó en una plaza pública presidente de la República y pretendió montar un paragobierno en el exterior con apoyo decidido del gobierno del señor Donald Trump, bueno, fue designado falso procurador de Venezuela en el exterior. Falso procurador de Venezuela en el exterior. Pero yo quiero dar unos datos jurídicos muy importantes que deben entenderse en este caso. En el año 2017, siendo experto del caso Cristalex, él forjó una teoría antijurídica llamada del alter ego, es decir, del otro yo, que quería decir e igualar a la República y al patrimonio de la República con cualquiera de sus entes, violatorio abusivamente de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es curioso, esto ocurre en el año 2017, siendo experto del caso Cristalex, y por eso yo decía previamente en una de mis declaraciones que el forjamiento de este paragobierno no se dio el 10 de enero ni el 23 de enero de este año. Este plan macabro de esta organización criminal transnacional fue urdido en años anteriores. Esa misma tesis forjada antijurídica del alter ego está contenida igualmente en el Estatuto de la Transición aprobado en la Asamblea Nacional el día 5 de febrero de 2019. Es muy curioso, yo le voy a leer una parte del artículo. Los juristas, incluso los estudiantes de primer año, ¿no es así, procurador? Saben que esto viola todas las leyes de Venezuela. En el artículo 15, literal B, dice este estatuto que ya fue declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dice que la defensa y representación de los derechos e intereses de la República, de las empresas del Estado y de los demás entes descentralizados de la administración pública en el exterior. Ellos rompen con todas las protecciones al patrimonio de la República al quererlo confundir con patrimonio de otros entes del Estado, violentando así la unidad del patrimonio, la separación del patrimonio y la protección especial, de lo cual goza la República en cuanto a inmunidad de jurisdicción y las garantías especiales que se derivan de que somos un Estado soberano. Todas esas garantías procesales, las protecciones especiales que tenemos en cuanto a inmunidad de jurisdicción fueron sencillamente suspendidos, evitados y anulados por este estatuto absolutamente írrito y en consecuencia declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Yo voy a pedir, por favor, un video sobre esta mente criminal que tiene como guarida la Universidad de Harvard para darse cierto caché jurídico. Por favor. Entiendo que usted se va a encargar de proteger, de rescatar el dinero, el patrimonio venezolano. Correcto. Una de las funciones que me corresponden como procurador, de acuerdo con el estatuto, es precisamente defender los intereses del Estado venezolano para proteger, controlar y recuperar activos del Estado venezolano en el extranjero. Y esto lo estamos logrando a través de distintas medidas extrajudiciales y judiciales. Extrajudiciales, por ejemplo, la asesoría y representación de la República como accionista de empresas del Estado en el extranjero, el caso Cidgo. Y judiciales, la defensa de los intereses del Estado en todos los juicios y arbitrajes que existen en contra del Estado venezolano y de los cuales, obviamente, pudiesen encontrarse riesgos los activos del país en el extranjero. Cuando le planteaban la figura de un procurador, usted era el primero que se oponía. Entonces, usted no es un procurador general de la República. Es un procurador especial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La razón por la cual se decidió no designar un procurador general de la República es que mientras se mantenga la usurpación de la presidencia, no tiene sentido práctico designar a un cargo que no va a poder tomar posesión. Bueno, ¿cómo te quedaron los ojos, Carla Angola? Él dice que está allí autoproclamado también como procurador en el exterior, pero que no es procurador, está allí para proteger y recuperar los activos de Venezuela en el exterior. Todo lo contrario, señor José Ignacio Hernández, nosotros vamos a enviar documentación fundada a la Universidad de Harvard para que sepa de sus fechorías y para que sepa la organización criminal transnacional a la cual usted pertenece. Él no está allí para defender los activos ni los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Él fue dispuesto allí para impedir la defensa del Estado venezolano en todo lo que tiene que ver con los activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior. Impedir la debida actuación del procurador general de la República, Reynaldo Muñoz, impedir la representación y la defensa de petróleos de Venezuela, de CITGO. Para eso fue colocado él allí y para imponer esa falsa tesis antijurídica de que puede confundirse a la República con cualquier otra persona jurídica. ¿Para qué? Para ir contra los activos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? En este instante vengándose además de la ridiculez y el fracaso que protagonizaron en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual no pudieron ni siquiera poner un pie porque son un paragobierno y fue rechazado por toda la comunidad internacional se están vengando quitándole ahora repartiéndose entre el señor Donald Trump entre la transnacional Cristal Ex y entre esta organización criminal encabezada por Juan Guaidó están despojando a Venezuela de sus activos y de sus recursos. Es un delito continuado. Han ido contra los recursos financieros de la República contra petróleo de Venezuela contra monómeros contra nuestros activos en el Caribe contra el oro contra la deuda de la República sobre la cual también ya están actuando aceleradamente para negociar los bonos por tres lochas y embolsillarse ellos grandes sumas de cientos de millones de dólares. Está mintiendo cuando dice que usted está allí para defender a los activos de Venezuela usted está allí para robarse los activos de Venezuela y es lo que estamos demostrando es muy vulgar es muy vulgar realmente lo que están haciendo pero tenemos entonces que recordar el cabecilla de esta organización transnacional en un extremo oriente pretendía negociar los históricos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba para ganar favores políticos internacionales en el extremo occidente se había asociado ilícitamente a una organización paramilitar y narcotraficante para establecer y prometerles un corredor en nuestra frontera para que esta organización de narcotraficantes y paramilitares cometiera los delitos en el supuesto caso que llegara a la presidencia de la República de Venezuela el señor Juan Guaidó lo repito como lo dicen las Naciones Unidas es un artificio criminal imperial es un instrumento para cometer delitos contra la República Bolivariana de Venezuela bajo una fachada de actor político entonces por eso ustedes lo ven que a veces se reúne con 50, 100 personas que pretenden presentar como multitudes pero todos los que tenemos ojos sabemos contar no más de 150 personas a las que les pagan además porque ¿quién podría ganarse el favor de nuestro pueblo entregando a la patria de esa forma tan descarada tan vil y con tanta inmundicia? él viene aquí a hacer esas reuniones para decir que es un actor político él no es un actor político es un delincuente y encabeza esta organización criminal transnacional asociada a bandas paramilitares a bandas de narcotraficantes asociadas al mundo de la delincuencia transnacional de cuello blanco y es lo que han venido haciendo y Venezuela ¿qué hará? defender y es la instrucción que ha dado el presidente Nicolás Maduro al procurador general de la República para que siga defendiendo los derechos de Venezuela tanto en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos que ha admitido la representación legal entre comillas de este procurador falso que se hace pasar por procurador en contumacia con el gobierno del señor Donald Trump para repartirse el botín como lo están haciendo el presidente Nicolás Maduro ha instruido a nuestro procurador que lleve adelante la defensa de Venezuela en los Estados Unidos y Norteamérica que se jacta de hablar de división de poderes pero que sus tribunales atienden lo que le dice el Departamento de Estado bueno Venezuela jamás renunciará a defender sus legítimos derechos sus intereses sus activos y sus recursos y también enviaremos repito a la Universidad de Harvard el expediente delictivo de este falso procurador que tiene como guarida esta universidad de renombre internacional así que hemos querido compartir con Venezuela y con la comunidad internacional cómo se sigue atentando contra la soberanía de Venezuela acompañada también como ustedes bien saben de esta gran operación lesiva masiva y sistemáticamente de los derechos de la población venezolana como son las sanciones ilícitas o medidas coercitivas unilaterales protagonizadas directamente por el gobierno de Donald Trump contra nuestra patria y contra un tercio de la humanidad también lo demostramos con números es uno de los mejores negocios donde el departamento del tesoro es el verdadero pentágono económico pero no se han salido con la suya ni se saldrán Venezuela seguirá en paz Venezuela seguirá con su gobierno legítimo y constitucional efectivo bien lo dice este criminal en su declaración que él no puede ser sino procurador especial porque no tiene en hechos prácticos control efectivo de la procuraduría ni la tendrá jamás a los delincuentes no les damos tregua y a los criminales se les persigue conforme a las normas del derecho internacional y conforme al ordenamiento jurídico venezolano así que Venezuela seguirá en paz y Venezuela seguirá decidiendo su destino como corresponde en el marco de la autodeterminación de los pueblos muchísimas gracias importante rueda de prensa que ha dado la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Adelcy Rodríguez en compañía del procurador general Reinaldo Muñoz esto a propósito del delito continuado por parte de esta organización criminal encabezada por Juan Guaidó así como también Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández como la mente criminal principal del despojo de los activos y recursos de Venezuela en Estados Unidos ha dicho una vez más que el gobierno bolivariano continuará en defensa de la soberanía nacional a propósito de esta organización criminal que también pretende despojarnos del esequivo así como también la vinculación de Juan Guaidó con la organización paramilitar los rastrojos con esta información desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva de la república nosotros vamos a devolver el contacto a los estudios adelante delante